Cosas muy feas Mira eso No, ¿verdad? ¿En todos los mares? Hay algo muy feo que tiene pinta de que me va a hacer insta-kill Where do I look? Claro KLB A priori In Casa Yo Hoy Seguir A El Constodes Un poco puede ser tu segunda partida, si quieres, incluso. Porque yo me meto de vez en cuando, pero es que no toco casi el móvil. ¿Sabes? Un poco cuando me acuerdo, es cuando está. Un poco. 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 El clásico de vampirismo. Me están en la zona de la zona de la zona. Un exceso justo en la zona de la zona. ¿Qué? ¿Quién es un ejército? ¿Déjame una zona de la zona? ¿Qué? ¿Qué es el ejército? ¿Esto? ¿En una ruina oceánica? Bueno... Pues... pues no. A ver, que yo imagino que... Yo imagino que habrá un momento... ...que los bichos del océano... ...sean un bicho más. No, pero hasta que no pase eso... No, pero... ...estos de aquí... ...no son los que... ...los de las bastiones... ...creo que te atacan... ...aunque lleves algo de oro. Los de las bastiones... ...creo. No. 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 No, esto no, esto no. Sí, eso ha sido lo correcto. ¿Dónde está? ¿Pero te has visto esa puta mierda? ¿Te has visto esa puta mierda? No le quiero mirar por aquí dentro de los ojos, ¿sabes? ¿Me parten dos? Yo creo que me he terminado. Yo creo que he terminado la bastión, ¿no? ¿Aquí te vas a matar ya, por hijo de puta? Por tocapelotas ya. ¿Qué puta mierda era eso, tío? O sea, parecía un Enderman, ¿no? No. Lo estoy escuchando, tío. Qué puto mal rollo. Yo me voy de aquí, con la pena. Tampoco tan importante conseguir las cosas. Vale, vamos a ir aquí. No, no quiero hacer eso. No, no quiero hacer eso. No, no quiero hacer eso. No hay. No sé qué, ni una vez. No hay. No hay. No sonido. No sabes. No hay. Oye, no hay. ¿Qué pasó? No es el mar. No, no. No lo sé. Mar de lava. No acercarse. Mar normal. No acercarse. Mar de color verde. No acercarse. Gracias, Carlos. ¿Estilo de qué? ¿Qué es la cafeta? ¿Que estilo? ¿Se puede elegir estilo? Elegi este. ¿Qué estilo? Elegi este nuevo voreal. ¿Ah sí? ¿Elegir? Sí. ¿Dónde te va a hacer elegir eso? Sí, en un personaje, déjalo con él, y de qué es lo que dice el 4 y te da las opciones. Ah, a mí es que como me dijiste que lo de hablar no tal, pues el 90% de conversaciones me las pasé así. Así que, sí, supongo que le he. Claro, porque yo hice todo el tutorial rápido, dije... En ninguna conversación te darán alguna elección importante, digo yo, supongo que en temas de curaciones, pues podrás hacerlo. En menús, como en todos los juegos móviles. Sí, pero le voy a la conversación si quieres. Ah. Yo no estoy acostumbrado a los juegos móviles. ¿Qué? ¿Qué ha sonado? Ay, 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 ay. Que sí, que salte al hijo de puta, más de lo que parece. Me hace una mierda de año. Me ha quitado un corazón solo. Esto no será lo que yo creo que es, ¿no? Es un bicho, eso. ¿Qué es un bicho, eso? ¿Qué? ¿Qué coño es? Tiene cara de estar muy enfadado. Y de ser muy tonto. Miradlo. Osea mira, mira esto El pobre no quiere existir Mira esto Ta Esta en plan yo estoy aqui porque me obligan a estar aqui Osea Yo firmo un contrato sin leerlo Osea 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 No, 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 no. 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 No, no. No, no.